Y que tal chav, espero que todos hayan venido a este nuevo video de este maravilloso juego, que no me acuerdo ahora como se llama, Dauntless, vale Dauntless, Dauntless, que tontería por dios, vaya Rastry vamos a cazar un, no se, bueno esperamos primero a reclamar la misión y así cazamos uno normal, uno mas fuerte, aceptar, entendido, por dios. Vale, me han dado una nueva misión, rastreo, neutrales, strike, strike, vale, tengo ahí una armadura totalmente de esto y bueno, quiero decir, si os gusta el video le dais like y suscribís, si lo ayudáis mucho y nada, esperar a que cargue. Bueno, de todas formas, claro que puedo esperar mientras me muevo, sabes, vaya, digo que puedo esperar mientras me muevo y empieza a ir ahora, vale. Vale, y por cierto estoy aquí con Andrea, que no puede sudar porque no habla directamente, no tiene micro, pero bueno, ahí está, exactamente salí ahí, pero bueno. Vale, vale, sí, está aquí, yo tengo la armadura esta completa del bicho este, que está, me encanta la verdad, está guapísima, vale. Andrea, cuando puedas le das a preparar la gana, vale, perfecto. Y bueno, vamos a cazarlo y os repito, si os gusta, le dais like y suscribís, si me ayudáis mucho y sigo motivando a grabar más videos. Vale, perfecto, ahí caigo con estilo. Ahí hay un tío como que tiene una armadura un poco rara, ¿no? Pero bueno, en fin, supongo que tendrá el pase, es que ahora hay pase en todos los juegos. No sé qué ha aceptado, pero supongo que será algo de los juegos. Buen oso. No, me he equivocado, esto no era. Esto no era. Ahí la he echado antes, que rabia. Casi, sí. Ya se, de hecho. Vale, tío. Una, dos, tres, combo, fumba. Dos, tres, combo, fumba. Una, dos, tres, combo. Ahí no me ha salido el combo, qué rabia. Venga. Ostras, vamos a por la cola, claro. Ahora que estaba ahí en el solo había que haber ido a por la cola. Ahora aquí está. No sé si la habremos bajado alguna de estas, porque tengo aquí la cosa esta de... De con lo que grabo y no lo veo. Toma, tu cara. No sé qué acabo de coger, pero... No, no sé qué acabo de coger. No sé si las curaciones, porque al final son muy útiles, Andrea, ¿vale? O sea... No es por nada, eh. Pero digo, o sea, al final van a ser muy útiles. Pues la ha comido. ¿Cómo se la ha comido? Le he atravesado ahí al bicho Le hemos bajado ya con corazones Es que no lo veo O sea A ver No puedo mover esto de sitio No pasa Confiaré en el equipo Y ya está Tampoco es tan bueno confiar Tengo en el equipo Pero Joder Vale Le han medio noqueado O sea Vale Si Le hemos bajado un corazón Además que llevo ya Tiempo jugando Y ya sé Como ha funcionado Tu casa Pues no la he metido bien Eh Vaya Vaya Ese no me la he esperado Me gusta esto de poder atacarle todavía Es hacker No sé No sé cómo lo he matado De verdad Tengo una daña de fuego Desde lejos siempre mejores Chavales Chavales Vaya Vaya Perfecto Le he noqueado Ah no Es que le hemos quitado un corazón Pese a que la he enamorado No Andrea Si me escuchas Mira en plan Cógete uno de estas cosas Mira Aquí Esto Te da vida Y cógete solo una Vale Porque es en plan Se van a estar dentro de la partida Digo una Cógetelo una vez No las tres Que se puede Ah Ahí estoy con unos repetidores Creo que eran repetidores Vamos Las armas esas Combustible 24 minutos Ah Pero si casi Pero si este bicho Es muy facilísimo Ya ves Es difícil que se esquiva Estos ataques Uh Ah Casi no me ha quitado vida En total No Casi Vale Te vas tú Te quedas sin ese También Bien Vamos Casi Vamos Eh, what the fuck? Había nos quedado a alguien Que me voy a echar una poción que al final me mata, o sea Vale, vale, todo me he echado, voy a echar una Todavía sigue quedando, ¿no? Para los demás No, que si Ahora aterriza, le he echado justo el este No se si eso se lo he quitado Madre mía, la que hago de esquivar Eh, vale, vale, no Andrea, vale, si eso, espera que te reanime Venga, a mi no me dan A veces por tonto me matan Si Sube de nivel aquí en medio de la partida Siempre en tristeza, chavales Aunque estos dos, aunque estos tres tiranos en los de lo que me importa es que se ponga Esto más importante Es lo que me importa que este sin llamas, chaval Venga Se nos ha picado el bicho La acabo de partir el cuello A tu casa Una, dos, tres, combo Combo A ver si me sabe combo A ver, no me han dado tiempo a charmeo Ahora Pasco de bicho ¿Y quién te crees tú? ¿Que hay más? Una, dos, tres Y me la he cargado yo Creo, vamos La cola se la hemos cortado Creo que no, eh, pero bueno No me han noqueado ninguna vez, así que me dan una bonificación Hola Adiós Oh, tu rango he conseguido una A, eh Una A Brutal Vale, chavales Pues Nada, voy a hacer, a ver si está chula la arma de este O la mascarilla Vale Vale Y me hago la mascara o esto Y ya me despido del vídeo Vale, Andrea Como un perrito Ya sé lo que hacen las cosas A ver, a ver, a ver Necesito esto Necesito esto Vale, la necesito Vamos a ver, ya está chitada Pero esto es buenísimo Son guapísimos, eh Me han encantado, me han encantado equipar Ya está, y una Armadura, vamos a ver que tal Eh, vale Eh, vale Nah, no me gusta tanto Nah, no me gusta, no me gusta Bueno, pues chavales Eh, diría dónde está Andrea Pero se ha tenido que ir, así que Espero que os haya gustado el vídeo Puedes like, suscribáis Y hasta la próxima Adiós